Oh, get up, get up, don't hit snooze anymore, porque tus mañanas ya no serán igual, the morning beat Yijá, estamos en Stop the Morning, preparen su cerebro señores, porque es momento de participar y ganarse un Apple Watch ¿Cuáles son las reglas del concurso? Así es, señores, es como un juego de versión, es como el juego de stop que tú juegas en tu cuaderno, que tú pones en la categoría En tu cuaderno, en tu cuaderno en el colegio, así mismo En la última hoja del cuaderno de matemáticas Si lo ponían atrás, estamos como en la neta, güey, no te vamos a ir Claro que sí, yo era buenísima en ese juego, pero en las radios me va mal, pero hay gente que le va súper bien Así que llamen al 809-289-0100 para participar con nosotros, tenemos categorías y las de hoy, ¿cuáles son? Nombre, país, actor o actriz ¿Cómo? Canción y animal ¿Qué? Ya escucharon Así es, así que llamen al 809-289-0100 y si quieren ganar ese Apple Watch lo vamos a rifar a final de mes O sea, esta semana Esta semana Bueno, sería en realidad el lunes de la semana que viene El lunes Porque el 30 y el 30 o el 31 cae El 30 viene por ahí, qué bueno Sí, lo sé porque el día primero me voy a un concierto Primera llamada, a lo buenas Hola ¿Cuál es la letra de Fermín? La letra que le tocó fue la letra D, de dado De dado Dado Así que arrancamos en 3, 2, 1 Nombre Daniel Bien País Sí Dinamarca Bien, actor o actriz 3, 2, 1 Ay, Dios mío A continuación 809-289-0100 Stop the morning Hello Hola, buenos días ¿Con quién hablamos? Con Pamela Pamela ¿Cómo estás, Pamela? Vivir y ustedes Super duper Aquí lunes Lunes no es fácil Pero lo hacemos más fácil Pamela, estamos buscando tu letra Aquí está la letra que te toca Es la T de tío Tío y tía Listo, arrancamos con nombre Peo Perfecto, país 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué? Ya dijo, oh my God Oh my God ¿Qué te dijiste? Oh Dios No te preocupes Ay, no, no, no Pero alguien tiene que ganar, señores Yo necesito un ganador para hoy lunes Sí, hombre Vamos a ver la próxima llamadita Hola Hola Sí, buenas Jonathan de este lado Hola, Jonathan ¿Cómo estás? Jonathan Todo bien, todo bien Qué bueno, qué bueno A ver si tú ganas ¿Cuál es la categoría? Rápidamente, son nombre, país, actor o actriz, canción y animales Alright, animal Sí, úsalo Ok, te tocó la letra P Uh De ¿Cuál letra? De P De Piso De Piperoni Está bien Ok, y arrancamos con Nombre Pedro Bien Bien País Panamá Bien Bien, actor o actriz Eh Cinco Cuatro Tres Tres Dos Uno Vamos ¡Panamá! 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 Patrick Stewart Voy a llorar Andra, tú veras, mira ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, 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 sí Una más ¡Una más! ¡Una más! ¡Claro! Por favor, por favor Obligado Ya, 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 ya Tenemos Aló No puede ser la categoría ¡Una más! Mira, salió corriendo ¡Ay, Dios mío! Aló Aló Hola Hola Buenos días ¿Con quién hablamos? Yadira Medina Yadira Medina Hello Yadira, ¿listo para Para concursar? Nombre, país Actor o actriz Canción, animales Animal Ya te estamos buscando La letra Y es la E De eco Eco, eco Eco, 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 eco Alright, vamos arriba Con un nombre Elisa Perfecto, país Ecuador Nítido Actor o actriz Cuatro Tres Dos Emma Watson Ok, ok Gracias a Dios Ok, canción 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 Cuatro Tres Vamos Dos Estamos bien Ok Ok Yo me imagino claro Que es una canción Sí, sí, sí Y un animal Un animal Animal Elefante Yadira Yadira Tenemos tu información Yadira No, ya que se quede en línea Quédate en línea No tranques Por favor Yadira Vamos a ver tus datos Claro Muy importante Guay, qué bueno Por fin De cuatro a uno Señores Por lo menos Por lo menos Yo creo que no siguieron Mi consejo De tomarse el cafecito En lo que escuchaban En el wake up Es que se trababan ahí Con actor y actriz Era como Bueno, pero muy bien Empezamos con mucha pila Este lunes Y con un concurso Bastante chévere Que nos gusta muchísimo Así es Así que quédate con La buena onda De la 100.1 ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, nosotros vamos a regresar Con el momento Que muchos están esperando ¿Cuál es ese? Es el momento del jackpot Jackpot señores Si están pendientes Ese jackpot está Que si están pendientes Se lo llevan hoy O sea que llamen Corriendo al 809-289-0100 Para que peguen Ese numerito Que tenemos aquí en cabina Así es Mientras tanto Bueno, con buena música Alain, llévatelo Yep